Bueno vamos a jugar luz verde, luz roja, nos fuimos señores Nadie está aquí practicando, ¿listo? Primera prueba, arriba de la cabeza pues, no le puede dar Otra de pa Jugador, 77, eliminado Yo ni me moví Me va a dar a mí Jugador, 91, eliminado Hey ¡Ay, duele fila! ¡Ey! Yo no había perdido, duele ¡Ay, eso la he perdido! ¡Jugador, 53! ¡Ay, Shore没perd Foundation y a perdido! Cayeron todos meses, huevo! Alguien, repasas! No, no, me dieron por otro piro! El jugador 450, eliminado! Me dieron dos meses, huevo! Jugaremos, mueve de luz verde! Jugador 91, eliminado! El jugador 21, eliminado! Jugaremos, mueve de luz verde! Jugador 21, eliminado! Dale! Duro! No le cayó, no le cayó! Ega, a mí me dicen por qué! Diga, diga, diga! Jugaremos, mueve de luz verde! Jugaremos, mueve de luz verde! Jugaremos, mueve de luz verde! Orión eliminado! Jugaremos, mueve de luz verde! Jugaremos, mueve de luz verde! No, 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 no. No, 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 no.